Somos en el pueblo mío, aunque soy campesino Yo vengo a saludarte y agradecer también A los que te poblaron, a los que te fundaron Y a los que trabajaron para verte crecer Bueno, soy Atila Rancón Y quería invitarlos a todos ustedes Para la fiesta nacional de Chivito Una fiesta muy linda, una fiesta muy grande Que tiene todo un foco Y queremos que usted nos acompañe a compartir esta fiesta Donde va a haber cantores regionales Cantoras, sobre todo la cantora Que es lo máximo de la identidad cultural de los nuevos tenesquinos Nuestra cantora canticina Y bueno, también cantores que van a abrir Cantores comunes nacionales y provinciales Queremos contar con ustedes Una fiesta de Chivito que es 15, 16 y 17 de noviembre Y ahí vamos a estar cantando todas estas canciones Muy rústicas, pero muy de corazón Que cantan, cantores campesinos que van a abrir Y ahí vamos a estar cantando todas estas canciones Y ahí vamos a estar cantando todas las canciones